Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Para este vlog tuve que repartir los días que sea un vlog muy diferente porque pues también no quería alargar el vlog anterior de este. Ustedes saben que hemos estado renovando la cocina y pues me tocó bastante trabajo el día de hoy. Bueno, espero que ustedes estén disfrutando de su día cualquier día que ustedes estén viendo este vlog. Ahorita estoy en el proceso de alistarme. Ya se ha llegado el viernes y habíamos quedado con la prima y el primo Maggie y Joshua que íbamos a ir a salir a comer hoy y así va a ser. Tenemos la cita a las 7 de la tarde. Me tengo que alistar desde temprano porque vamos a llevar a los niños a la casa de mi mamá. Ahora sí se va a estar quedando el bebé y nomás nos vamos a ir Josué y yo. Y está retirado el lugar, así que nos tenemos que ir con tiempo. Josué aún no llega del trabajo. El día de hoy ha andado bien ocupado, pero bueno, ya le falta un poco para llegar. Me voy a estar alaciando mi cabello. Saben que mi cabello ya ha crecido bastante. Hace como un año me lo corté durante la cuarentena. Me lo había cortado como hasta aquí. Y ahorita ya me llega acá y quiero que me crezca hasta acá. Ya terminé de alaciarme mi cabello por lo normal. Yo siempre como que hago algo para quitar el cabello que está aquí enfrente de mi rostro. Así que voy a ver qué hago. No sé, tal vez me lo lleve así, pero siempre como que me molesta y me siento como incómoda. Así que por eso es que ustedes miran que casi siempre traigo mi cabello recogido, lo que es esta parte de enfrente. Esta es la alaciadora que estoy usando que es de la marca Hot Tools. La compré hace unos años en la tienda de Marshalls como por menos de $30. Ya aquí, ya como que me está dando sus últimas por este cable. Pero aún así me sirve muy bien para mi cabello. Yo tengo cabello lacio y pues me sirve para lasear aún más. Y también para hacer rizos como ondas. Sirve perfectamente. Estamos en mi closet y de aquí para acá es toda mi ropa. Hasta aquí, porque esta es la de Ziki, toda la que va colgada. Pero estoy pensando en ponerme este vestido. Josué me lo escogió ahora que fuimos a la tienda de TJ Maxx. Y yo creo que sí, me lo voy a poner para hacer primera vez. Este también está muy bonito, pero apenas me lo puse. Este es el que me voy a estar poniendo. Le voy a dar una planchada porque miren, está bien arrugado. Estamos llegando al pueblito que es Richardson, Texas. Y está muy bonito para acá. Hay mucho comercial, mucha cosa de un lado y para otro. Hay de restaurantes para escoger. Bastantísimos, de todo, de todo tipo de comida. El día de hoy nos van a estar llevando a probar la comida de la India. Tenemos mucha hambre, Josué. Yo especialmente traigo. Yo también. Yo no he comido desde las 12. Igual yo, no más unas quesadillas y fue todo. Pero ahorita me va a caer bien la comidita. El arroz blanco que ellos hacen está delicioso. Y luego tienen un pan, ¿no? Sí, creo que sí. El que se llama Nata. Es una tortilla. Sí. Yo me confundo porque he probado la comida de la India. He probado la comida de Pakistán. La comida de Sri Lanka. Y, pues, no sé qué hay entre ellos de diferencia. Pero, pues, estamos muy emocionados. Ya los niños los dejamos con mi mamá hace como unos 20 minutos. Y ahorita le mandé un mensaje que cómo está el bebé. Y me dice que está muy contento. Ustedes saben que yo casi a él no lo dejo. Aunque él se porta muy bien y todo. Pero, no sé, todavía como que no he tenido esa de dejarlo. Pero, pues, el día de hoy se quedó. Yo pienso que va a estar bien con mi mamá. Allí con los niños. Allí mi mamá tiene unos perritos. Y él va a estar encantado con los perritos. Y solamente que, pues, que no empiece a llorar y eso. Porque, pues, nos va a extrañar. Pero, no, yo creo que sí. Mi mamá lo va a saber calmar. Este, distraerlo. Para acá nosotros pasar un buen rato. Y también le vamos a estar llevando un plato a mi mamá. Porque ella también quiere probar. Ahorita nosotros vamos a probar primero. Ya vamos a decidir qué le llevamos a ella. Yo pienso que lo que me gusta a mí, a mi suegra le va a degustar. Porque ella casi siempre... Comida que yo como, ella sabe que a ella le va a gustar. Vamos a ver qué comida yo escojo. Sí. Así para ver si le traigo. Y le gusta mucho a ella la comida picosa. Entonces, igual a ti te gusta. Entonces, vamos a ver. Ya falta poquito, ¿verdad? ¿Cuánto más? Ya, vamos a llegar aquí en la vuelta. Ok. Y ya estamos aquí en el restaurante. Aquí está mi prima Maggie. Y allá está su esposo. Y aquí está mi esposa Lupe. Y bueno, pues nos trajeron lo que es este pan. Una tostada, un buñuelo tipo. Pues, ¿qué se parece? Sí, sí, sí. Como un buñuelo. Parece un buñuelo. Es de lenteja. Y nos trajeron lo que son estas... Bueno, ya estaban aquí estas dos salsas. Unas verdes y la otra roja. Dice que aquella es de tamarindo. Y esta... Alapeno de copa. Alapeno. Alapeno con cilantro. ¿Qué más rico? Está medio picoso. Tiene como un tipo de hierba. Miren, aquí ya nos están trayendo una ensalada. Aquí mero. Y el ranch. Ok, muchas gracias. ¿Reyita viene con los traigos para esto? O mejor con el plato, cuando van a estar la comida. Yo y Lupe nos agarramos a esta ensalada con el aderezo del ranch. Y bueno, les estaba platicando de esta tortilla que está aquí. Tiene un nombre que se llama Papad. Si lo dice en inglés, es Papad. Tiene un sabor como un tipo de vegetal. Ella dice que es como de lentejas, ¿no? Sí, es de lentejas. ¿A ti te supo lentejas? Sí. No, tiene sabor muy ligero. Como la lenteja quemada. Ah, ok. Pero que tiene que estar súper, súper delgadito. Está muy, muy, muy delgadito. Se quema bien rápido. A mí me gustó con la salsa de tamarindo. La salsa de tamarindo. De acuerdo. Miren, así es como se mira, bien delgadito. Miren. Parece Luquea, es un chip. ¿Tienes un especial para el vegetariano? No. Oh, ok. Ni sabemos de qué es. No. Esto no va a llenar. Él se entendió nada. Mira, es que le trajeron un platito ya con eso. Es toda tu cena ya. Sí. Dile pues, que no conocemos de quién. ¿Qué será? ¿Tendrá algo adentro? Dale la mordida. A ver, vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Sabes a qué se parece? Parece como camote. Spicy. Los especies que usan, ¿verdad? Condimentos. A mí se me parece como un búden ball. Tiene con yogur, ¿verdad? Pepino. Tiene con yogur. Sí. ¿Quieres probar esto con yogur? A ver. ¿Puedo? 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 Es que antes se quiera bufé. Sí. Pero yo creo que después de todo esto, sí. Sí, sí. Entonces, ahora ya venden por platos. Está bueno, ¿verdad? Ahora está bueno. Está bueno. ¿Sí te gustó? Está spicy. Eso mira bien. Pues sí, mira de todo. Eso está saucy. Ajá. Es que son como vegetales. Vegetales como molidos. Esta se mezcla aquí. Son mezcladas con el arroz. Ok. Está bien. Perfecto. Un provecho. Gracias. Es que... Es que... Yo les he dado a probar. El tuyo se me va bien. ¿Puedo probar? Este es de la... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... aquí llevamos un platito está repleto de comida este es de pollo aquí llevamos de otro este bien arroz blanco y luego de otros dos diferentes platillos se acaba de ordenar un pudín de arroz como te sabe rico me está haciendo unos platos también sobró bastante comida buenos días como están hoy estamos al 5 de junio sabadito por acá y hoy es un día más que vamos a estar trabajando en nuestra cocina para empezar hay un desastre aquí en la cocina pues porque el zinc apenas lo pusieron así que tengo bastantes trastes sucios de estos últimos días y también pues esta mañana hice desayuno y ahorita es lo que voy a estar haciendo mi tarea ahorita es limpiar lo más que se pueda aquí la cocina porque hoy vamos a estar pintando los gabinetes como miran josué ya quitó las puertas las tapas de aquí de los cajones para acá igual ya quitó todo ahorita de hecho él anda en la tienda comprando unas cuantas cosas que le hace falta para ya empezar él va a pintar los gabinetes allá afuera y yo voy a pintar todo esto va a ser un proceso y todo porque vamos a tener que tapar aquí para tratar de proteger el piso vamos a tratar de acabar el día de hoy así para que mañana pues ya se seque todo y ya esté listo josué pueda poner las puertas y todo lo demás compré unas de estas nuevas que son las agarraderas van a ser muy diferentes esas me llegan mañana por correo y si ya estoy ansiosa de mirar yo creo más al rato ya por la noche ya que esté descansando tomando las cosas más con calma me pongo a buscar lo que son los banquitos que van a ir allá tal vez compre cuatro o cinco no estoy muy segura cinco sería ideal porque somos cinco la familia pero sé que mucho más bien en el set de dos cuatro seis entonces vamos a ver qué pasa pero sí aquí los vamos a estar compartiendo el día de hoy espero y ustedes estén disfrutando de este blog espero y sea de su agrado no se les olvide dejar sus comentarios manita hacia arriba y no se les olvide suscribirse si no lo están hechos y bueno pues vamos a continuar con este el día y le llevo una agüita a josué está caliente el día de hoy verdad mira josh una agua la vas a ensuciar cuántos más te faltan no sé yo tres ajá cómo vas si te tienes que por eso poner eso de la cara por el polvo la cocina ya está mucho mejor ya limpia así que me tomé bastante haciendo esto ya está estoy lavando frutas y verduras ahorita vamos a ir para afuera esto aquí lo voy a dejar ya hasta que acabemos porque todo esto va a guardado en los gabinetes de ahí arriba y pues necesito la escalera para eso porque si están un poco altos vamos a ver qué es lo que anda haciendo josué se mira que ya empieza a pintar los gabinetes donde los tiene colgados a ver cuantos zapatos que quieres si ahorita te la busco a ver vamos ya pintó todavía no no los tiene colgados de aquí y ahí los va a ir pintando pero no se le van a mover josué ya elijo las puertas de los gabinetes ya está listo para pintar él se hizo este invento de colgarlos de acá arriba para poder pintarlos y vamos a ver cómo trabaja esto pero si me ya necesitaban una buena pintada las puertas de los gabinetes por acá está usando una máquina de de qué depresión o qué es que eso va a ser que queden mejor y pues yo pienso que más fácil el trabajo porque en una pasada va a cubrir todo lo que es las llantas aquí el piso por acá también disculpen que nuestro garage es un un desastre ahorita ya pronto nos pondremos otra vez a organizar esto esto es cuando nomás venimos y ponemos cosas donde sea así de lo que pasa y miren aquí está la cama de chachis chachi tu cama pues tu papi está trabajando en esto papi me estoy rasque rasque miren nomás como ando de picada bastantes piquetes que traigo ahorita con toda la lluvia que hemos tenido hay bastantes sacudos yo creo que estos son de la casa de mi suegro porque es la única vez que salí que estuve afuera por mucho rato y si ustedes vieran como como me molesta esto esto voy a tener que poner el saco para ponerme de una vez este es el que compré para los niños que es especialmente para quitar el escozor y dolor vamos a ver yo casi creo nunca me ha puesto de este va a ser la primera vez ya yo les dejo saber si sirve o no este aquí es de la marca de target y lo compré como unos 34 dólares así que buenos días hoy estamos a junio 6 que es día domingo salimos de la iglesia pasamos aquí a la casa de mi suegra a recoger a mi niña eliana porque ella se quedó aquí lo que es viernes en la noche todo el día ayer y ya pues el día de hoy ya es tiempo de venir por ella y le tenemos una sorpresa aquí vienen sus primas están ahí atrás hasta que y la y me está ya mirenlas y ella no sabe eliana no sabe que ellas están aquí vamos a ver qué carita pone cuando se dé cuenta que aquí están sus primas adentro de la camioneta también vamos a ir a comer con mi papá micaela y mi mamá a mi a mi papá le encanta la comida china eso es lo que vamos a ir a comer a este restaurante que a él le gusta mucho ir ahí miren ese que él se quedó bien dormido ahí está y viene mi niña ya está bien grande mi niña cada día la miro y que crece bien rápido como te la pasaste mami aquí están tus primos mamá estás contenta de verlas ponte tu cinto tesoro estamos aquí en el restaurante miren que anda miki y agarran su plato ahí anda mi esposa lupe con los niños mi papá aquí ya traigo su plato miren el plato mi papá ya estamos en el restaurante aquí con mis suegros miki allá están todas las niñas josué ese quien miren aquí los platos cuando uno se sirve se sirve de variedad poquito de todo y así uno puede pues probar un poquito de todo a ver ese quien le sirvi también igual papita arroz estamos viendo el juego de méxico contra estados unidos y en miren acaban de meter un gol méxico y andamos aquí celebrando isael y yo corriendo aquí por toda la casa hasta el chiquitillo también anda corriendo y no más que no lo voy a pasar ahorita porque anda en full español estábamos bien contentos porque acaba de meter un gol méxico está jugando con estados unidos y miren miren si no me equivoco fue en el minuto uno que méxico metió el primer gol así que estamos aquí contentos viendo el partido óigalo hasta el chiquitillo está bien contento estoy comiendo unas quesadillas también aquí que me preparó mi esposa unas quesadillas con un aguacate bien rica buenos días ya estamos al lunes principio de semana y el día de hoy tempranito en la mañana son las 7 de la mañana voy a ir a comprar pintura porque van a estar pintando lo que es los gabinetes el día sábado yo me puse a tratar de pintarlos como es primera vez usando una pistola para pintar nunca la he utilizado y bueno pues ese día pinté unas cuantas puertas de los gabinetes unas de ellas si me salieron y otras no dije mejor esto se lo voy a dejar a la persona indicada él sabe cómo hacer todo esto así que yo no voy a perder mi tiempo en estar tratando de pintarla y luego no me queda y volver a hacer que contraté el pastor de nuestra iglesia que es el papá de graciela esta casa antes de nosotros movernos él hizo toda la remodelación completamente él pintó toda la casa quedó bien bonita así que lo volví a contratar y el día de hoy va a venir temprano para comenzar a hacer este proyecto el día de hoy también se pronostica unas tormentas que van a pasar temprano por la mañana así que voy a tratar de ganarle a la lluvia antes de que se venga son las 10.14 y ahorita vengo a dar una estimación se viene una tormenta bien fuerte aquí estamos en el pueblo de Mildautien aquí andaban los muchachos trabajando unas cuantas casas allá atrás y una persona pasó por ahí en unas palmas que quiere remover pero con esta agua no voy a poder dar la estimación ahorita así que voy a tratar de a ver a ver a ver si encuentro el lugar si no me equivoco es 5281 a ver si no me pasé ya no puedo ni ver 5821 ya me pasé de la casa donde es así que me voy a tener que dar la vuelta pero si bueno miren así yo no puedo dar estimaciones necesito que pare de estar lloviendo para poderme bajar porque si no mojada segura que me voy a dar aquí hay mucha gente que ya quieren que pare la lluvia porque ha estado lloviendo ya por semanas a unos no los deja trabajar y a otros sí así que vamos a ver cuánto dura esta agua porque los muchachos tenían otro trabajo que ir a hacer vamos a ver si se pasa pronto se vienen unas ráfagas de viento que empujan el agua ojalá que no caiga el granizo es lo único que no caiga el granizo vamos a estar bien acabo de llegar aquí a la casa y mi esposa me está preparando una comida bien sabrosa bueno nos está preparando a todos una comida bien sabrosa vamos a ver miren unas pechuguitas de pollo cuando llegué aquí a la casa allá afuera pegado un olor parecía restaurante miren aquí tiene una ensaladita con su cebollita morada muy rico que va a estar esta cena el día de hoy muchas gracias a esa mujer tan hermosa que nos preparó esta comida para toda esta familia y bueno pues vamos a estar cenando muy sabroso el día de hoy buenas tardes yo apenas les voy saludando ya es la tardecita y parece que el día de hoy josué ya les estuvo grabando yo sé que la última vez que nos vimos que fue el sábado estábamos en eso de que íbamos a pintar bueno que josué iba a pintar los gabinetes y pues allí se hizo el intento ya no les grabé nada porque este día me puse a ayudarle a él acabamos yo creo que como a las 8 de la noche a las 8 de la noche cansadísimos y eso de pintar gabinetes es cansado y difícil porque tiene su manera cómo se hace ustedes vieron que les enseñé que josué está usando la máquina para pintar y aún así este pues no no se pudo así que ya josué le llamó al papá de graciela que iba a venir hoy pero se ocupó entonces mañana va a venir y ya él nos va a pintar los gabinetes pues esta vez va a ser su segunda vez y él sabe lo que está haciendo entonces mejor hay que dejarle ese trabajo a él y quitarnos eso definitivamente se necesita mucha práctica o saberle bien que alguien te enseñe no cómo hacerse y luego ya uno lo puede hacer ya cenamos cenamos unas pechugas a la parrilla con arrocitos frijoles vamos bien ya de eso y ahorita vamos a llevar a los niños a que jueguen con sus primitas todo el día me han estado diciendo que quieren y que quieren y ya les dije pues hay que esperar que llegue su papá para ir a la casa de sus abuelitos porque ahí es donde están ellas y ahorita vamos para allá van a ir a jugar un ratito y ya nos venimos el cielo se mira hermoso tiene unos colores muy bonitos muy buenos días hoy estamos a martes y el día de hoy con comienzan lo que es la pintura de los gabinetes ya está aquí el pastor de nuestra iglesia él es el que nos va a estar pintando los gabinetes y bueno pues aquí están mis niños mi esposa están preparando un desayuno ese quien aquí está comiendo lo que es su comida frijolitos y arroz estamos muy emocionados ya para ver cómo queda el final de la pintura en el último blog hicimos les hicimos una pregunta si de mantener los gabinetes color blanco o pintarlos de un color gris así que muchos de ustedes escogieron lo que es el color blanco y les vamos a estar haciendo caso color blanco va a ser lo que le vamos a pintar para que de esa iluminación aquí a la cocina para que se mire más elegante si va a quedar muy hermoso con el cuarzo el color se va a ver muy bonito así que les vamos a estar haciendo caso muchas gracias por su sugerencia yo sé que se va a ver hermoso él ya se convidió y es la que me va a estar ayudando a hacer los pancakes ya tengo todo aquí miren yo uso esta mezcla de pancakes que es la bolsa azul uso la que nomás se le agrega agua al igual le pongo canela molida mezclo todo bien agua y ahora sí ya pongo un poquito extracto de vainilla buenos días buenos días cómo está qué bueno sí pásenle Miren, por aquí acaba de llegar Grace Y Betsy Las invité a comer pancakes Y Grace nos trajo un desayuno, ¿verdad? De huevito Salchicha, queso Y biscuits, ¿verdad? Y esto, gravy ¿La salchicha esa, la café? ¿Quieres, Eli? Bien, bien ¿Quién sabe si te gusta? Estoy preparando un café a Grace Huele rico ¿A cuál pasaste es el del De pasada Acá rico Ya apenas, apenas alcancé ¿Ah, sí? Me dijo, señor El breakfast ya se acabó Oh, sí, sí Porque ya es tarde, ¿verdad? Para breakfast Aquí está este Mira, esta es de Oh, mío De avena Esta es la regular Y esa, pues, por café Yo le saqué esta a tu pa Porque ya ves que Sé que no le gusta la leche Ajá Betsy, ¿quieres otro pancake? Mira Un cake de puros pancakes Ya andamos en la calle Grace me invitó a la tienda de Costco Como ella tiene una tarjeta de membresía Yo no tengo Pues me invitó Y le digo, sí, vamos Este, ya se fue para su casa Creo se fue a cambiar A hacer unos mandados Y ya ahorita estamos En la tienda de Costco Pero Nos tenemos hambre Pues ahorita ya es tarde Los niños no han comido Solamente el desayuno Y ahorita vamos a venir a comer A un lugar de comida de barbecue Y vamos a ver qué tal También anda su mami Anda Betsy Yo ando aquí con los niños Así que vamos a comer primero Y ya de aquí nos vamos a la tienda de Costco A comprar, a ver qué Yo necesito jabón para lavar ropa Y ya ella pues creo Necesita unas aguas para el trabajo Y a ver qué otras cositas encontramos Este lugar está muy solo Pero siempre que pasamos por aquí Hay bastante gente Por eso es que nos decimos venir Porque se mira que está bueno Aquí ya estamos para ordenar Yo todavía estoy viendo A ver qué me voy a ordenar Se me antoja ese sándwich Que es como de carne de puerco Aquí tienen unos acompañantes Ensaladas y todo eso Allá Grace anda pidiendo Vamos a ver ahorita qué pedimos Aquí está lo que yo pedí Que estos platos para mí Voy a compartir con Siki Porque tiene mucha carne Esta es carne de puerco Unas papitas Este es para chachis Y el de Eli ahorita va a salir Ahorita sale Mira, me dieron esta cosa ¿Es de qué mi seco? No sé, ahorita yo los puedo pedir Déjenme algún platito para ese quien Este es el de Eli Un pollito Frito con papas Y ketchup Aquí ya vamos llegando A la tienda de Costco Vamos a ver qué cositas compramos El día de hoy Llevo a Siki Y en un carrito de una vez Porque está bien pesado Para traerlo cargado El día de hoy Está bien Porque no hay mucha gente Muy poquita Pero lo que me gusta de Costco Es que tienen mucha ropa Más que lo que tiene Sam's Son unos shorts A 22 dólares Están muy bien para hombre Este abanico está a 130 Me gusta para la casa Los veranos Este Esto estaría perfecto Cuando uno está afuera Mande Es 130 papi 129.99 Pero me gusta Para cuando uno está afuera Lo prende Y este Lo que me gustó más Es que está chiquito De 24 pulgadas Vamos a enseñárselo a tu papá Es buena marca Do you want Mande Este para tu papá Look Para tu papá Estaría perfecto Tiene 100 dólares De descuento ¿Sí? Vamos Los niños se me están Empezando a desesperar Pero lo bueno Que aquí en Costco Dan muestras Ahí está una señora Y por allá está otra Los niños Están probando Estas meriendas Con una leche De almendra Aquí ya encontramos Unas cosas Encontré Pijamas Para los niños Este Este que está aquí Miren Déjenme les enseño Este set De cuatro Que es ketchup Los pepinos Mostaza Está a cuatro Eso es muy bueno Porque estos Valen casi Ocho dólares O diez dólares Aunque ahorita Vamos a tirar este Bueno Vamos a ver Qué más encontramos Andamos buscando Varias cositas Pero vamos a ver Tienen mucha cosa Aquí Ok Ellos quieren más comida Vamos a ver Si encontramos Ok Sí Ahorita vemos Uy mira Tu papá Quería calcetines No sé si le gustan Estos Pero estos Están para once Se sienten Gruesos Pero No hay No me acuerdo Cuáles dijo tu papi Que le gustan Este cuánto es Un paquete De ocho Por once dólares Yo necesito unas Ahorita con el cuarzo Que pusieron Estoy usando Muchas de estas Están muy bonitas Estas Y luego Unas Más oscuras Creo me convencen Más estas Al igual Tienen Estas otras A un dólar Más Estas No voy a llevar Estas por un dólar Más Porque si las necesito Son orgánicas Y se sienten De mejor calidad Así que aquí Ya vamos A ver Chachi Enséyanos Las pijamas Que llevan Chachi lleva De el hombre araña A Sequiel Le llevamos Unas que combinan ¿Verdad? Matching brothers Son tus brothers Madre Y a mi princesa A ver princesa Uh ¿Estás usando este Para que no te duela? Ajá Muy bien Este está muy bonito De unos arcoiris Y estas van a quedar Perfectas Ok ¿Vamos por más comida? Sí Levanta la mano Al que quiera más comida Yeah Ok va Yeah Yeah papi Uh No se la enseñó A chachis Porque Una toalla Para la playa De Spiderman A $14.99 Pero sabe Nosotros tenemos Muchas Mejor no Mejor si me voy A llevar Una de estas Que es para la playa Porque están Bien grandes 100% algodón En muy buena calidad Y están A $12.99 Ahora ¿Qué color me llevo? Ayúdenme ¿Qué color me llevo? Esta está bonita ¿Verdad? Sí Mande Tempa Están bien bonitas Bien grandes Una de esas Esas las quiero Para el cuarto de Chachi Uh Los calzoncillos El jabón Oh mira Encontré el que me dijiste De los Ziploc Ajá A $11 Ajá Aquí está el carro De Grace El de ella Está más lleno Que el mío Pero es porque Las aguas ¿Cuántas llevas? Cuatro para el trabajo ¿Verdad? Y estas ¿Estas a cuánto está? Este está a $29.3 Oh sí Está bien Y cada uno me costó $20 El otro día No si están bien caros Eso está bien ¿Verdad? Se me olvidó Y este sale bueno Mejor que la de Sam's ¿Verdad? Y eso que a mí me gusta Mucho la de Sam's Ajá Te voy a dar una Sí, para probarla Voy a ver Dónde encuentro estos Ajá Oh, oh Betsy Ya voló No jueguen así, mami Este piso está muy resbaloso Vente, Eli Vamos a buscar Para los zancudos ¿Aca? Ok Vente Vamos a buscar El de los zancudos ¿Dónde más? Está a $12 Ahí está A $12.99 Y trae Uno, dos, tres Y las toallitas Ese está muy bien Aquí no Oh, y también está este Este es el Family Vamos a ver Qué más encontramos Aquí mira este Para ahorita que Es en verano ¿Cuánto está? Este está a $12 El Neutrogena Está a $13 Y este Alba A $16 Este es más bueno He escuchado que Está más bien Vamos a ver ¿Cuál llevamos? Hay que llevarnos este Porque este viene en forma de crema Y en forma de spray Este está bien Este se puede poner en la cara Y este para el cuerpo ¿La qué? Búscalo Búscalo allá abajo Papi Ok, ya aquí Acabamos Bye Ok Ok Chachi, dame mi tarjeta Se me cayó mi tarjeta Los niños me ayudaron Ahora sí Ya nos vamos Ya salimos Y ya vamos para la casita Este Oh Siki está diciendo adiós a una señora Dile adiós Siki es bien amable Le encanta Aunque es un poco vergonzoso Pero él es bien amable ¿Verdad Siki? Ay, aquí este golpe que te diste Siki, aunque es muy tímido Él es bien amable Y le encanta compartir todo con todos ¿Verdad Siki? Oh, adiós Le decía a Grace Que no pude traer muchas cosas Porque traía a los niños en el carrito Así que Quería traer una sandía y no podía Quería traer agua y no pude Porque pues son cosas grandes Y no me iba a caber en el carrito Pero como quiera Lo bueno que ya Compré unas cositas Este, ya para otra vez Ahora sí voy a comprar ya lo necesario Este, quería comprar también Un pollo orgánico Que he visto que ella compra ¿Mandé? De PowerPoint Ajá, pero pues Ahora ni me acordé de eso Ahora sí, ya vamos Allá en la casita Les enseño lo que compré Que se mira como que no es mucho Pero Ay, más o menos Ahorita les enseño Súbete madre Mami, ¿puedo abrir el pelo? No No, esos son para tu room No puedo No puedo No puedes No Esos están mero atrás, papi I want to put them right here ¿Para quién son esas? Para Chachi Estas armadas para quién son Para Chachi Ah I want to I want to open it No, en la casa En la casa Can I give me water? Uh-huh Sí El día de hoy Sí que está caliente Está como bien bochornoso Porque antes de venirnos para acá Estaba lloviendo bastante Dice que está a 87 Grados Pero Se siente más por el bochorno Pero bueno Bueno, aquí ya nos vamos a ir Ya salimos Un poco despeinadas Pero Ya nos vamos para la casita Ready, kiddies? Ok Apenas van saliendo ellas Yo me tuve que venir antes Porque Ya Ezequiel Yo creo que tiene sueño Ya se le miraba a su carita Así que ya Para que se vaya durmiendo en el camino Y ellas apenas van saliendo Todavía les faltaba a ellas Pagar Aquí está preparando Lupe Unas pizzas Estilo Mío Mío Está usando lo que es el pan Para las hamburguesas Porque No tenemos pan Del que normalmente Ella usa para hacer Unas pizzas Miren Aquí ella le está poniendo La salsa prego Tradicional Sí Esta es la que se usa Cuando uno hace Espagueti So pepperoni Este paquete está grande Es de 16 onzas Pero Yo le hago bastante De esto a los niños Porque es una comida rápida Y pues ellos lo disfrutan Y ya por último El queso mozzarella Mozzarella A ellos les encanta esto ¿Ah que sí papi? ¿Te gusta la pizza? ¿Y antes sí? Ya Bueno pues vamos a ver Mira Yo te he hecho Diki un poco Mira Diki un poco Mira Una Dos Tres Ya Mami ¿Estás lista para comer? ¿La pizza? Ok No sé cómo La verdad Nelly Trábala ¿Qué buena? La mayoría de las cosas Que compré En Costco Se las enseñé Hay unas cuantas Que no Pero Esto sí Ustedes vieron Que compré Las toallas Para la playa Y luego toallas Para la cocina Este es Off Que es repelente Para los insectos Vienen tres botes Al igual Ocho toallitas Que estas están bien como para cargar en la bolsa de uno De repente que lo necesite Pues ahí uno lo trae a la mano Este aquí es Sunblock Sunscreen Dos botes De 50 cada uno Y este que es en forma de crema Igual de 50 Compré vitamina para los niños de la marca de Kirkland Estos costaron 9 dólares por dos botes Y por acá tengo unas multivitaminas para adultos Estas son vitaminas y minerales Primera vez intentando Esta marca de Kirkland Y pues lo que me gustó Es que trae 500 Y no me acuerdo muy bien el precio Pero estaba menos de 15 dólares Por último compré Un set de cuchillos Que los míos ya Ya necesitaba unos nuevos Y bueno Espero y que salgan muy buenos Hace años compré unos allí En Costco Y hasta ahorita Pues ya Ya me estoy deshaciendo de ellos Estos me costaron Creo que 22 O 24 dólares Y son 6 piezas Hay una que otra cosita Que les enseñe en la tienda Que tal vez no tenga aquí Pero pues ustedes ya vieron allá Y sí Estas son mis compras Del día de hoy De Costco Antes de terminar con este vlog Quiero enseñarles Cómo es que va el proceso Aquí de la pintada De las puertas De los gabinetes Ya les dio una pasada El día de mañana Les va a dar otra pasada Así para que ya quede Perfecto Ahí pueden ver Ahí pueden ver Cómo le falta todavía La pintura Fue solamente Como un tipo prime Que le puso Así que A hoy Le toca darle La segunda pasada Aquí es donde Él ha estado trabajando Ahí está su mesita Donde estaba Lijando Las puertas Y luego puso este Aquí Para pintar Para que no se pinte Para este lado El día de mañana Va a estar quitando También lo que es Los otros gabinetes Que quedan allá Dentro de la casa Para darles una pintada Nomás que Estos animalitos Cuando él está pintando Vienen Y se pegan aquí Miren Lo que son Parecen como Moscas chiquitas Andaba batallando Con estos animales Porque en la pintura Se marca todo Ahora sí Me paso a despedir De ustedes Espero y este vlog Haga sido de su agrado Déjenos saber En los comentarios Cuál fue Su parte favorita De este vlog Nosotros vamos a estar Leyendo Sus comentarios Pero Antes de despedirnos Voy a estar Aquí mandando Saluditos A los cumpleaños Del mes de junio Ya hace unos videos Que yo les preguntaba A ustedes Que me dejaran saber En los comentarios Quién cumplía Años En el mes de junio Y recibí Muchos Muchos comentarios Y muchas gracias Por tomarse el tiempo Y dejar su comentario Voy a estar Mandando saludos A unos cuantos Los que no alcance Como quiera Yo voy a tratar Los más que se pueda De ponerlos Aquí en la pantalla Para el mes de junio En todos los vlogs Que nosotros subimos Vamos a tratar De mandar saludos A todos Sus compañeros Ya sea que Ya haya pasado Su cumpleaños Como quiera Nosotros los vamos A incluir Porque a veces Los días se nos van Y ya para cuando acordamos Ya se llegan Los cumpleaños Pero bueno Vamos a empezar En el primer comentario Que es de Sulema Bravo Y dice así Su comentario De ella Dice Hola Lupita y Josh El cumpleaños De mi hijo Es el 6 de junio Y el mío Es el 8 de junio El 8 de junio Fue ayer Ya se nos pasó Pero espérense Dice Y el de mi hija Es el 19 de junio Y el de mi esposo El 25 de junio Toda la familia Cumple en el mes de junio Sus nombres son Oscar Sulema Erika Y Ricardo Y Oscar Cumple 11 años Yo Sulema 32 años Erika Cumple 13 años Y Ricardo Cumple 31 Así que Muchas felicidades Para toda la familia Completa Ahora sí Que tienen un mes Bien ocupado De cumpleaños Tres cumpleaños Pero qué bendición Que todos puedan celebrar Juntos Este mes Muchas felicidades Para toda la familia Para Oscar Y Sulema Que ya pasó Su cumpleaños Bueno Espero Y ustedes Hayan disfrutado Mucho de su día Y bueno Pues viene El cumpleaños De Erika Y Ricardo Que ya se acerca Pero igual Desde antemano Muchas Muchas felicidades Espero Y lo disfruten Y que se la pasen De lo mejor Vamos al siguiente comentario Que es de Jackie Guzmán Y dice así Hola Lupita y Josué Como siempre Aquí presente Viendo sus videos Me encanta mirarlos Son una familia Hermosa Mi jovencita Cumple 18 años El 29 de julio Y mi bebé Que es tocayo De tu esposo Jijiji También se llama Josué Cumple el 24 de junio Su primer añito Saludos y mil bendiciones Familia Siguen alegrando Nuestros días Muchas gracias Jackie Guzmán Por dejar tu comentario Por acordarte De tu hermosa Jovencita Y tu bebé De un año Bueno Ellos aún No cumplen años Pero de antemano Feliz cumpleaños Para los dos Que Dios les siga dando Muchos años de vida La salud Más que nada Muchas felicidades Para tu bebé Josuécito Y también Para tu muchacha Que ya está cumpliendo Sus 18 años Muchas gracias Por todo Bendiciones para ustedes Y Gracias por tu lindo comentario Tus lindas palabras Que nos has dejado Ahora sí Vamos al siguiente Estoy tratando de variarles De los primeros comentarios Que dejaron A los últimos A los que están en medio Para que podamos leer de todos Porque hay unos Que llegan tempranos A los comentarios Y hay unos que son Como de hace un día Y dos días Y pues yo quiero tratar De que todos estén Así que vamos a ver El siguiente Va a ser De María De Jesús Ambriz Estrada Dice así Su comentario Hola Lupita Dios bendiga Su hermosa familia Yo cumplo Años El 19 de junio Muchas felicidades María Tu cumpleaños Se acerca Y ya estás Así de cerquitas Para que llegue El día 19 de junio Espero Y tú puedas Disfrutar De tu día Que sea lo que hagas En este día Que tú te sientas Especial En tu día De tu cumpleaños Y bueno Pues muchas bendiciones Y saludos Para ti Donde sea Que tú nos estés Mirando Por último Vamos a leer El comentario De Lupita Muñoz Mi tocaya Dice así Si Lupita Mi princesita Cumpleaños El 9 de junio Me gustaría Quería que le mandaras Un saludo A mi princesita Que cumple 5 años Bendiciones Mi tocaya Lupita Tiene una niña De 5 añitos Que está exactamente Cumpliendo hoy El 9 de junio Y hoy voy a subir Ese vlog Entonces yo espero Que ella mire Este video Para que así Le pueda enseñar A su princesa No me dice el nombre De la niña Pero pues Muchas felicidades Tiene 5 añitos Igual que mi josecito Una tapa muy hermosa Este donde ellos Son niños curiosos Donde todo lo quieren aprender Y uno de madre Se siente orgulloso Por todo lo que han aprendido En su corta vida De 5 años Así que muchas felicidades Para tu niña Espero Lo disfrute Con un pastelito Una comidita rica Ya sea en casa O en un lugar En especial Que lo disfrute mucho Mil bendiciones Para ella Y para toda su familia Así que Ahora si Vamos a estar terminando Y a los demás Los voy a estar dejando Aquí en la pantalla Para terminar Como les digo Voy a tratar de incluir Los más que se puedan Porque recibimos Arriba de 800 comentarios En este vlog Así que imagínense Son bastantes Pero allí yo voy a hacer Mi intento De meter todos los que se pueda En la pantalla Para así Mandarles el saludo A ustedes Ahora si Me paso a despedir Acuérdense que Si no están suscritos A nuestro canal Háganlo Aquí está abajo Donde ustedes se pueden suscribir Al igual Dejen sus comentarios Porque sus comentarios Nos hacen a nosotros Sentir que esto Vale la pena Me encanta leer Historias de ustedes Me encanta leer Esas palabras bonitas Me encanta leer comentarios Donde ustedes Son de ayuda Para nosotros En lo más chiquito En lo más grande A mí me gusta ¿Verdad? Yo lo tomo con bien No me molesto A mí me gusta Que ustedes me enseñen Cosas a mí también Por medio de los comentarios Por videos Por mensajes Por Instagram Si les gustó Este vlog No se les olvide Darle un manita Hacia arriba Un like Al igual Compartir este vlog Con sus amigos Seres queridos Y bueno Pues nos estaremos Viendo muy pronto En el siguiente vlog Y que disfruten Su día Y bendiciones Bendiciones para todos Así que nos vemos Muy pronto Hasta luego ¡Gracias!